Bien, bueno, en primer lugar, la discusión sobre el tema del puerto fue absolutamente pública, en todo caso los posicionamientos que las pueden valorar todos y todas ustedes en términos de lo que fue, sin duda, unas posturas muy duras del Poder Ejecutivo cuando se desnuda que ahí hay un proceso en el cual se le entrega un monopolio por 60 años a una empresa extranjera, un negocio de más de 2.000 millones de dólares y que eso se hizo violando la Constitución, violando las leyes, violando los procedimientos en un claro abuso de funciones porque se toma una decisión sin pedir un solo informe jurídico, económico, técnico. En fin, la discusión pública y las presiones sobre eso creo que han sido vistas por todos y todas los uruguayos. Por otro lado, ¿cómo tomamos esto? Son muchos los sentimientos que se cruzan. Por supuesto, de enorme... A nosotros nos escandaliza que esto pase. Nos escandaliza porque siempre vivimos orgullosos de la democracia que construimos en el país desde la salida del año 85. Y esta es una práctica que erosiona la calidad democrática. Y eso nos angustia. Nos angustia políticamente como sector político y nos angustia en lo personal. Porque muchos lucharon y luchamos. Y muchas lucharon y luchamos y dieron su vida, dieron tantas cosas de su vida para que estas cosas no vuelvan a pasar. Nos retrotrae a otros periodos de la historia del Uruguay a los que definitivamente no queremos volver. En lo personal entonces nos escandaliza, nos angustia, claro que sí. Porque uno no trabaja solo, trabaja con equipo, trabaja con compañeros y compañeras todos los días, a los cuales en este contexto ni siquiera podemos dar las mínimas garantías. Nos angustia, claro que sí. Somos víctimas de este proceso, por supuesto. Pero no solo Charles y yo. Es víctima del Frente Amplio, es víctima del sistema político, es víctima de la democracia uruguaya. Si esto no se dilucida rápidamente y se toman las decisiones y se dan las señales claras de que estas cosas no solo no pueden volver a pasar, sino que se castigue a todo aquel que estuvo involucrado. Esa es nuestra reacción más inmediata, sin perjuicio de obviamente comenzar a procesar la discusión política, como recién mencionaba Fernando Pereira, y que seguiremos también en la órbita parlamentaria. Es necesario que el Presidente se exprese y actúe. Es necesario que el Senado se exprese y todos los partidos políticos se expresen. Es necesario definir también el respaldo al trabajo del sistema judicial. Fernando decía, ¿son solo los dos senadores o son todos los senadores o todos los legisladores o todos los partidos políticos o los periodistas o los fiscales? ¿Dónde termina esto? Nosotros vemos procesos que nos sorprenden, como por ejemplo el archivo justamente de este caso, del del puerto, bueno, yo creo que ahí hay mucha cosa para seguir investigando, discutiendo, es tarea de todos y de todas, ¿verdad? Del sistema político, de los medios de comunicación, en fin. Pero bueno, angustia, sí, sentirse vulnerado en lo personal y en todo el equipo que nos rodea, sentirnos escandalizados por el riesgo que se pone de la fortaleza institucional de la democracia uruguaya de la que tan orgullosos estamos.